Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a The Finals Vamos a probar este juego en Xbox Series X, un juego que había estado en acceso anticipado, en modo preview hasta hace poquito realmente Y ha tenido bastante, bastante éxito, juego, creo, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando Que en este juego han trabajado desarrolladores que trabajaron en la saga de Battlefield, ¿vale? Creo, ¿vale? Pero, bueno, he jugado una partidilla, se me ha dado bastante bien la partidilla, pero claro, me he dado cuenta que es un juego bastante... Que hay que ir mucho en equipo, ¿vale? Si vas a tu bola no vas a conseguir absolutamente nada Es un juego para, yo creo, para jugar con amigos, para hablar y para... no sé, para echar unas tardes Así que básicamente es eso, además es free to play, es gratuito, podéis descargarlo y empezar a jugar ya mismo Juego que lo han anunciado ahora... bueno, ha anunciado, ya he dicho que estaba en modo preview y demás Pero ha salido lo de los Gain Awards, ¿vale? Que encima todo ha sido un eventazo, ¿eh? Lo de los Gain Awards Me ha gustado mucho el tema de los Gain Awards Es raro que Spider-Man 2 no se haya llevado absolutamente nada Pero bueno, a mí el juego me encantó, Spider-Man 2, ya lo veréis cuando haga el vídeo de los... De los juegos que me he pasado este año, ¿vale? Pero bueno, Baldur's Gate 3 merecido El GOTY y ya está, es que no... lo que ha hecho Baldur's Gate 3 es que pocos juegos lo hacen O pocos o ninguno Así que vamos a darle a jugar Vamos a ir a partida rápida Y vamos a este, ¿vale? DINERAL DIGITAL Que es más, digamos, más... Activo, creo ¿Vale? Por lo que he podido... He podido comprobar Bueno, jugué una en DINERO RÁPIDO y otra en DINERAL DIGITAL, ¿vale? En DINERO RÁPIDO me han dado por todos los sitios En DINERAL DIGITAL he hecho algo He sido el único de mi equipo que ha jugado a lo que hay que jugar Porque el resto va a su puta bola No... No sé lo que estaban haciendo Pero bueno Es un juego divertido, es un juego divertido Además, Baldur's Gate 3 que ya está disponible en Xbox también Lo que pasa es que no me lo voy a comprar en Xbox Ya lo tengo en Play 5 De aquí a lo mejor, adentro de... A X tiempo, a lo mejor me lo vuelvo a comprar en Xbox ¿Quién sabe? Vamos a ver lo que tardan en buscar Joder, porque antes se ha encontrado súper, súper rápido, ¿eh? Además tiene crossplay Para jugar con gente de todas las plataformas Vale, se ha encontrado ya Vamos allá Vamos a echar un par de partidillas El primer equipo que llegue a 40.000 Gana Pero claro Llegar a 40.000 Requiere robar dinero por el escenario O matar gente y quitarle el dinero Que ya tenían Y claro, si llevas mucho dinero Y no lo entregas Pues te comes una mierda, evidentemente También creo que cuenta un poquito la suerte ¿Vale? No... No solo la habilidad ¿Vamos a entrar o qué? Ahí estamos Bueno, yo llevo el Rastafari Me ha tocado un grande Ahí en el equipo Es que claro, es que las armas Es que ahora mismo Es que me da un poco igual Porque es que no La mayoría son una mierda Así de primeras Antes me he encontrado En la primera partida que he echado Me he encontrado un tío Que tenía como una pistola de fuego Que te reventaba Vamos, en el acto Vamos para allá Bueno Si nos mantenemos como equipo Yo creo que podemos Hacer algo Bueno, ya va cada uno a su puta bola Vale, esto es para saltar Graficamente muy bien Muy fluido Mira, mira, mira Hay un tío por allí Hostia, que puto amo este Cuidado, cuidado, cuidado Es que claro Hostia Estoy extremadamente malo Me cago en Dios Qué precisión Esta mierda es que Si apuntas así Se te va así para todos los lados Hay que controlarla O los pilla de más cerca O es complicadillo Pero bueno Vamos a ver Hay reapariciones infinitas Vale, ¿qué ha pasado? Han matado a todo el equipo ¿Verdad? Han matado a todo el santo equipo Pues ya está Es un estadio Si os dais cuenta Vale Nos habían matado a todos A ver, fíjate La destrucción es increíble Eso sí es verdad ¿A dónde vamos? Vamos con Vamos con el equipo ¿Vale? Porque si no Nos vamos a comer una mierda Muy gorda Hostia puta ¿Qué estamos haciendo aquí? Hostia, ahí arriba Esta puta arma es una mierda ¿Sabes? No Este arma es una mierda La precisión que tiene Es penosa Ahí están los amiguetes Hostia Cuidado Mierda Qué cagada Bueno, 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 bueno Lo he dejado tibio Pero no ha sido posible Tiene que haber un modo de juego después A lo mejor En el que hagas dinerito Solo por matar Quiero decir No tengas que cogerlo Y llevarlo al sitio Vale, eso, pues, un poco Vale, mientras haya alguien del equipo Que esté vivo Aquí esto vamos a esperar Que se re... Ahí, ahí, ahí Puta madre No me jodas, tío ¿Cómo te revientas a gente, tío? Es increíble Son unos hijos de puta Llevan ya viciados Muchísimo, muchísimo tiempo Y claro Pues nada Somos el peor equipo del... Del este Como es costumbre Ay, mira, se lo han cargado, tío No Ha subido para arriba, ¿verdad, el tío? Amigo Hostia, espérate Hostia, puta No me había dado cuenta Que estaba en la esquina Maldita sea Bueno Ha caído como un... Madre mía, como caen, macho Como sacos de patatas No se han quitado todo el dinero, evidentemente Pues ya está Perfecto Bueno ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Hay muchos cabrones ahí, tío Tienen una precisión del demonio Los hijos de perra, tío Mira, mira Ya se han cargado a uno ahí De... Que no me jodas Madre de mi vida, chaval Madre de mi vida, chaval Los depósitos están arriba, tío ¿Está un cabrón? Iba muy rápido, joder ¿Dónde ha caído el hijo de puta? Un contestante de los ultra-rares Cargando bastante Un sumo Si no se han bancado pronto Serán un target demasiado temprano Dinerito Cuarta posición Los últimos El que no No hemos hecho nada Hemos sido una mierda Socialites son el talk de la arena Hoy Ellos vinieron Ellos bancaron Y ellos conquieron En nombre de nuestros sponsors Gracias por venir He matado a dos Nada más Así que Pero bueno Por lo menos No he sido el peor De todo el equipo Hostia puta La primera partida Que me he echado Me cago en todo Ha sido Ha sido la mejor Tiene que haber grabado esa, tío Pero bueno Es lo que hay Bueno, he subido de nivel Como lo vemos Mira, mira Cogemos una gorrilla Vamos subiendo el nivel De lo que vamos utilizando Vale Hemos hecho aquí Unos cuantos desafíos Esto de concursantes ¿Qué coño es? Ah, vale, sí Para cambiar de Aquí el equipamiento Bueno Para editar al este Al personaje El estilo Hemos ganado accesorios Para la cara La gorra La ponemos Ya que lo hemos ganado Mira Ahí está Ganado con su gorrilla Vamos a echar otra ¿Vale? ¿De estas o de estas? Es que, claro Es que Son diferentes Vamos a echar una de estas ¿Vale? En estas somos dos equipos En la otra son más Más equipos Son cuatro, creo Me había encontrado rápido Pero claro Yo creo que El progreso que llevabas De la beta Creo que se Traspasa ¿Vale? Porque había una opción Al principio Como para hacer eso Pero claro Yo nunca jugué A la beta Lo que pasa es que Tanta gente Está hablando Tío De este juego Que he dicho Hostia Voy a probarlo A ver Y oye Nada mal Gráficamente muy bueno Destrucción bestial Joder La destrucción Yo creo que es lo mejor Que he visto En destrucción En mi vida No lo sé El tipo así Multijugador y tal Tengo ni idea Hostia Soy yo Y los gemelos Gordimer De Estos son los que salían En la licia En el país de las maravillas ¿No? Los gordos De estos Tengo rayos Sanador Ni lo he usado Esa mierda Si es que no sé usarlo Vale Este Ah no No son más Son más Somos tres Vamos por allá Vale Buah Buah El Rino Hostia Puta Vale Ahora que ir A la puta Caja fuerte Que no sé Dónde está Tío Estamos a tomar Por el culo Por aquí ¿No? Supongo Su puta madre Está ahí detrás ¿Eh? Hijo de puta Tío Es que había más También No me jodas Tiene un bazooka Este Ah vale Que es que tiene Esta habilidad De romper paredes Y tal El bicharraco Hostia puta ¿Este es de mi equipo? O Ah me está reanimando Sí, sí, sí Era este Qué cabrón Mierda Cagada Pelotas Cabrón Tú me reanimas Yo te reanimo Venga Ahí estamos Cojonudo Vale Somos los peores Del equipo Pero Está bien Esto Como a ver Subir Dios Qué precisión De mierda Tiene esto Chaval Para disparar De lejos Es horrendo Cuidado 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 Que viene por ahí Se ha ido Por ahí Ah no Esto no se puede hacer Nada No a esa mierda Ah cabrón Que este es malo Vale Esto es para llevárselo Ayúdame 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 Hostia Putos cabrones Nada Lo matan Lo matan Arriba Hay otro Así que nada Vale Uno de los De los gordos Esto es más bueno Que el otro Ahí estamos Hay que ir Hay que ir a por A por la A por la caja Tío De todas formas Es que Jodido Están todos ahí Sabes Y Hostia 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 Vamos a cobrar A cobrar A cobrar Dinero Hostia Por allí Cuidado amigo Mierda Mierda Me la quitan Claro Evidentemente El equipo Está muerto Entero Así que Claro Míralo Ya va Pico de satán Bueno No 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 Vamos para allá Vamos para allá ¿Dónde están? Ah Mira luz ¡Chu! ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Nai! ¡Cagada! Pero no nos han quitado la caja ¿Eh? Queda uno aquí Este es de mi equipo todavía Vale Uno ya salió ¡No! ¡No la están quitando! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡No la han quitado! ¡No la han quitado la caja ¡No la han quitado la caja! Claro Las quitan cuando le falta poco Claro Es que es lo suyo Vamos para allá A ver si podemos Dios ¿Cómo está esto? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Hostia! Están muertos los dos ¡Guau! Tío No me jodas Me ha frito El equipo es jodido Y se han llevado los puntos Pues eso Se lo van a llevar ¿Lo hemos tenido en nuestras manos? Sí Lo que hay Bueno pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos amiguetes? Hay que ir para allá Tío La caja fuerte está ahí Ah vale Era amiguete ¡Ay! ¡Ay! Eso es lo que yo quería Bueno Se ha tirado a la locura El cabrón tío Hijo de su padre Claro es que ahí No se puede ir ¿Cómo vamos allí? Me cago en la puta madre ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hostia! Mira, mira Ahí llevan la caja ¿Vale? Está ahí Tiene por ahí Tiene por ahí No es su puta madre ¿Dónde está el cabrón? ¿Está lejillos o qué pasa? Vale, lo tenemos aquí Me cago en la arena Me cago en su puta madre La gente Nene Mira, se ha ido el cabrón Va, ahí hay uno Estoy jodido Porque me queda poca vida Pero bueno Ahí sale lo que me ha quitado cada uno ¡Hostia! Solo está este No, a mí no me reviváis Si yo ya Total Buah, se la han cargado No sé ni dónde coño estoy yendo La verdad Estamos yendo muy arriba Están muertos los dos Tío Buah, nene Tuvieron un fractotirador Me cago en todo Están matándose como cabrones Increíble Yo de aquí es que no puedo hacer nada Tío Buah, es que están todos ahí Mira, ahí hay uno de mi equipo Vamos a ver qué podemos hacer ¿Vale? Aquí detrás Los escombros Cámbiala, cámbiala Ahí está Puta mierda, tío Puta mierda de precisión Nene Es que son 20 segundazos ¿Vale? Para Revivir Me cago en la puta Estamos jodidos Tenemos 10 pin puntos Nuestro equipo Vamos a reaparecer Bueno, ya da igual Hay que ir a la caja fuerte Hostia puta Me cago en la puta Me han salido dos de ahí No, no, no El equipo muerto entero Bueno No pasa nada Si ahora están cogiendo la caja fuerte Así que El cabrón como corre Oye Oye, está muy divertido El juego Y eso que yo soy súper malo Pero bueno Y que la precisión de este arma Es bastante mierda Pero bueno Lo vamos a hacer Yendo en equipillo Me pueden hacer algo más Hostia puta Está allí A tomar por culo Están cobrándola Es el otro equipo El único que falta Por cobrar Vale Saca el bazooka Tío Buah, nene De pepinazos Uh ¿Por dónde vamos, amigo? ¿Qué hacemos? Están abajo, eh Ahí arriba La precisión Joder Es que se va muchísimo Este arma, tío Tienes que tener Un buen control De este Pues si no Te comes una mierda Pero bueno Vamos a ver Espérate Ah, es donde Polla Se está el tío Mira, mira, mira Mira Hay uno por la izquierda Estoy jodidísimo, nene Ah, qué cabrón Cómo me ha seguido Hostia, está todo el equipo muerto Qué mierda Hostia, están atrincherados ahí bien los cabrones, eh Su puta madre Buah, a tomar por culo, tío Ah, no, no Están aquí al lado ¿Le disparo a allí? ¿Qué pasa? Ah Son bombas y mierdas Hostia puta Hostia puta Madre mía, nene A ver, a ver, a ver Es arriba, mierda Mira, qué malo soy, cojones No, no, no Quítate de ahí Está muy mierda Vale, han hecho el cobro Cagada Bueno, me reanima No, no lo hagas Porque es que te van a matar Bueno, ya que está ahí Bueno, pues está allí la caja fuerte, ¿no? Hostia, hostia, hostia Cómo van, míralo Nah, es imposible darle desde una distancia Larga La puta, cabrón Este, este, este Hostia, cabrón Vale, está cogiendo la de equipo Este Está pasado No podemos subir a ningún sitio Estas escaleras no llevan a ningún lado Mierda Mierda La ha matado a otro Pero bueno, lo tenía frito, ¿eh? Buah, chaval Qué locura es esta Se va a caer el edificio entero, cabrón ¿Qué es esto? A ver cómo podemos coger Esa mierda, chaval No, cabrón No, cabrón Que soy yo Lluvia meteórica en camino ¿Qué es eso, tío? ¿Lo llevamos nosotros? Ah, no Mierda, qué cagada No es tu puta madre Cómo me ha dejado Tibio Hijo de puta Lluvia meteórica ¿Qué es eso, tío? Ya no puedo salir con esta vida, tío Ahora ¿La llevamos nuestro equipo? ¿Quién la lleva? Hostia puta Que ha caído una mierda Mierda Joder puta El equipo está muerto entero Condición Esta última caja, nene Está costando, ¿eh? Me cago en todo Vamos para allá Me ha tomado por culo ¿Vienen? Sí Otro se ha quedado allí atrás, cabrón ¿Qué ha pasado? Bueno, están muy lejos, tío La caja Me cago Ahí hay un hijo de puta arriba El disparo es así cortillo O como haga ráfaga Está jodido Hostia No, 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 no Nosotros Qué cabrón, tío Se esconden y siempre voy al sitio Que he equivocado, macho Vamos a quedar en empates Por lo que parece, ¿no? Porque no sé cómo contará Quién gana Pues vamos a empatar dos a tres Digo a uno A tomar por saco otra vez Me faltan 10 segundos Tercera posición, ¿por qué? Los últimos ¿Por qué hemos matado menos gente Y nos han matado más veces? Cosas así, ¿no? No sé No soy el peor de la partida Por lo menos, pues mira Podría haber sido peor la cosa Pero es divertido, ¿vale? Esto, jugar con amigos y tal Tiene sed de puta madre La verdad Claro, es que mira los puntacos Que se ha hecho esta gente Son unos locos de mierda Son unos putos locos Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Simplemente quería enseñar el jueguencillo Porque, no sé, está bastante guay Bueno, subimos de nivel Desbloqueamos cosillas 900 de dinero de este Y se van subiendo las cosas Está bien Está muy entretenido, la verdad Así que bueno Este ha sido The Finals En Xbox Series X Ya sabéis que está gratuito Si queréis descargarlo El vídeo ha durado un poco más De lo que pensaba Porque la segunda partida Ha sido bastante larga Pero bueno Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Gracias!